Hola, soy Arley Di Roa, encargada de ventas del Club Oricao. Los invito a que conozcan nuestro club, que está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Maiketía, yendo hacia la parte oeste del estado La Guaira. Ofrecemos piscinas, toboganes, canchas deportivas, restaurantes, actividades diversas, eventos, diversión para toda la familia. Les invitamos a reservar, tenemos planes de financiamiento ahorita, con un número reducido de acciones, y los invitamos a que conozcan el club y reserven su acción. Como Club Oricao, es muy importante que estemos acá en estos eventos para que las personas conozcan que el Club Oricao es un club que todavía está activo, a pesar de que es un club que fue fundado en el año 1977. Este es un club que se mantiene activo 100%, que ofrece muchas actividades, muchos eventos, y bueno, es importante que nos visiten.